¿Qué es la formación con énfasis humanística? Yo creo que una formación con énfasis humanística puede dar a los estudiantes un pensamiento crítico absolutamente fundamental para nuestra sociedad. Porque el pensamiento crítico permite a un ciudadano y a una ciudadana saber no solamente responder problemas, pero problematizar maneras de constituir problemas. Muchas veces no necesitamos de una respuesta a un problema, necesitamos de enunciar el problema de una otra manera, como la condición para una verdadera respuesta. Y para esto es necesario saber manejar el pensamiento crítico. Esto es el fundamento de las humanidades. Yo creo que es una facultad muy dinámica, muy impresionante en su capacidad de discusión y de debates, con una internacionalización clara. Hay profesores, por ejemplo, de esta facultad que tienen contactos profundos con nuestra universidad y viceversa. Y yo creo que en un universo donde las universidades son cada vez más evaluadas a partir de la cuestión de la internacionalización, la internacionalización en Latinoamérica es central porque nosotros tenemos muchas experiencias en común, pero no tenemos mucho contacto, principalmente Brasil y otros países de Latinoamérica. Y las universidades pueden cambiar esta situación, lo que será una cosa absolutamente fundamental para nuestras sociedades. ¡Gracias!